Muy bien, muchas gracias, ya ha llegado el momento de toro con grandes actuaciones y nos vamos al resumen con Beto Murrieta. Y hoy recordaremos a Javier y a Dandy, entrenador y caballo, en un homenaje increíble a la fiesta. Muy bien, muchas gracias, ya ha llegado el momento de toro con grandes actuaciones y nos vamos al resumen con Beto Murrieta. Y hoy recordaremos a Javier y a Dandy, entrenador y caballo, en un homenaje increíble a la fiesta. Muy bien, muchas gracias. Ya llegó el momento de toro con grandes actuaciones y nos vamos al resumen con Beto Murrieta. Y hoy recordaremos a Javier y a Dandy, entrenador y caballo, en un homenaje increíble a la fiesta.